Bueno, me parece que Dino ya está ganando. ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ordinado, compañía! ¡Buenos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, Eli! ¡Vamos, Leti! ¡Muyo, Leti! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, fuera! ¡Que lo tire! ¡Jugá! Pues sí, pero porque me siento al lado de la pesada, que se la ría. ¡Marcá! ¡Marcá! ¡No mirá las pelotas! ¡Marcá! ¡Marcá! ¡H mantenéis una lucha por cada pleito! ¡Marcá, en 이름os míos! ¡Marcá, en la historia! ¡Marcá! ¡Milen ¡Marcá! Gracias.